Música 895 estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Los Amanes del municipio Girardot se beneficiaron con la Jornada Integral para la Juventud del Vivir Bien La actividad fue promovida por los directivos de la Zona Educativa del Estado Aragua y miembros de la Mesa del Vivir Bien Y aquí estamos iniciando esta maravillosa actividad en el marco de la Mesa del Vivir Bien Recordamos que estamos retomando en el espíritu de un abordaje intersectorial en por y para el vivir bien, con el concepto que esto implica más allá de un territorio, más allá de un espacio geográfico es entender su contexto de manera integral, es abordar su contexto y generar un espacio para la formación y para la organización de la comunidad La intención es que aquí quede un saldo organizativo y se mantenga el trabajo con todas y todos los que están, viven y transcurren aquí en este liceo en este momento, en esta Unidad Educativa Nacional Los Amanes Durante la jornada se realizaron actividades deportivas y culturales y se impartieron charlas al alumnado sobre educación sexual y conservación ambiental Esto tiene que ver con una instrucción de nuestro gobernador y nuestro presidente de llevar un mensaje de paz a nuestras instituciones educativas y nosotros que más que fomentar una cultura de paz que atraje el deporte que atraje la cultura, que atraje la recreación por eso nosotros hemos mancomunado un conjunto de instituciones como está la ONA, la Dirección de Prevención al Delito el Ministerio de Educación, los compañeros del Ministerio de Cultura del Ministerio del Turismo, la Policía Comunal, la Zona Educativa el IDENA, es decir, un conjunto de instituciones donde estamos llevando un mensaje de paz a la juventud Las autoridades planean realizar esta jornada en 20 planteles de la entidad impartiendo programas para el desarrollo social de niños y adolescentes